Quick Pitch Quick Pitch es un sistema de guía y nivelación fijo que garantiza un piso de ducha debidamente inclinado. El recomendado paso de cuarto de pulgada viene integrado a cada barra de tres pies y crea un piso cómodamente inclinado que es fácil de tejar y que nunca retiene agua o produce charcos. Si una pared está a más de tres pies del desagüe, se ofrecen barras Extended que cubren un espacio de hasta 12 pies por 12 pies con desagüe centrado. Al igual que con Pre-Pitch, sugerimos separar las puntas de las barras no más de dos pies para facilitar la nivelación. La instalación comienza con el aro centrado sobre el hoyo de desagüe encima de las tuercas de la pestaña. El aro descansa sobre las tuercas para crear la capa de lodo mínima de pulgada y media. Marque al inverso las barras que hacen falta picar y recorte con la herramienta de su selección. Marque al inverso las barras que hacen falta picar y recorte con la herramienta de su selección. Marque al inverso las barras que hacen falta picar y recorte con sacufa las que hacenisons. Una vez colocadas todas las barras QuickPitch, instale un protector de hoyo de sucuración debajo del aro central, corte un círculo en el forro en la apertura del desagüe y atornille la contrahuela del desagüe. Proteja la tapa del desagüe con cinta para mantenerla limpia y prevenir que se filtre el lodo. Empiece a llenar con lodo al extremo opuesto de la salida, nivelando hasta el tope de las barras. Riegue todo el área del piso con agua. Y termine llenando el brocal. Deje que se seque pasada una noche antes de instalar los setas.